¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tiene cara, eh! ¿En el estanque ha estado? ¡Ah! ¡Ahí es donde lo va a mandar la señora, eh! Yo en realidad lo hice. Mira, me quité el sombrero, me quité los zapatos, ¡mientras él se estaba apurando! Y de pronto había un brito al estanque. ¡Ah! Señora, ¿usted ha estado en el agua? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tiene cara, eh! ¿En el estanque ha estado? ¡Ah! ¡Ahí es donde lo va a mandar la señora, eh! Yo en realidad lo hice. Mira, me quité el sombrero, me quité los zapatos, ¡mientras él se estaba apurando! Y de pronto había un brito al estanque. ¡Ah! Señor, ¿usted ha estado en el agua? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tiene cara, eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!